Encuentro sani Encuentro libertad en tu presencia Encuentro hoy perdón Encuentro salvación en tu presencia Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Encuentro sanidad Encuentro libertad en tu presencia Encuentro hoy perdón Encuentro salvación en tu presencia Y correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Y correremos hacia ti Y correremos hacia ti Tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Y correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Te amamos Amamos tu presencia, oh Dios 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 De entretenimiento y volvemos a mirarte a ti Volvemos a mirarte a ti Volvemos a la fuente Tú eres la fuente Amamos tu presencia 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 Amamos tu presencia